Tenéis que dar todo por nuestros colores. ¿Queda claro? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vuestra fuerza nos hará ganar partidos. Cuando te falla la voz, canta con el corazón. ¿Viste que montaron una nueva grada de animación? Ah, sí. ¿Cómo es eso? Y cantan, animan. Está buenísimo. Y bueno, vamos a turno. ¿Lo anotamos? Vale, vamos. Todos somos Vasconia.